Hola muchachos, ¿cómo están Feliz Dío? Bienvenidos a una nueva clase de educación física. El día de hoy vamos a utilizar un globo como una herramienta para trabajar algunos ejercicios de coordinación. Gracias por ver el video. 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 Bueno muchachos, espero que hayan disfrutado de la actividad del día de hoy. Que tenga feliz día. Chao.